¡Hola! ¿Cómo están? Nos encontramos ya en una nueva edición del Once Ideal, hoy en un horario y programa especial, por supuesto. Así que vamos a arrancar, por supuesto, con todo el debate de lo que se jugó en la jornada reciente de la fase 2 en la Liga 1-Betson. Vamos a elegir junto a ustedes y a revisar los 11 mejores de la fecha. Así que empiezo a presentar a los contrincantes que me acompañan todas las jornadas del Once Ideal. Vicente, representando los números. ¿Cómo estás, Vicente? Hola, Miss. Como siempre, usted preciosa, bella. Un saludo a mi contrincante, al señor Máximo Endaña. Me he tenido que lavar la cara 10.000 veces porque este horario es inusual. Estamos saliendo en vivo 11 de la noche porque ha habido mucho fútbol. Y además creo que vamos a tener mucha discusión sobre todos los atacantes, porque han habido más de dos atacantes importantes en la fecha. Bueno, vamos a ver también qué decisión les complicó más para elegir al jugador. ¿En qué posición? Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carla? Un placer, como siempre, estar aquí. El saludo para Vicente. Para todos los amigos que nos acompañan hoy en un horario extraño, poco habitual. A mí me viene bárbaro este horario, quiero decirle. A mí la noche la verdad que me viene bastante bien, así que vengo motivado, por supuesto, por el horario y, por supuesto, por mi once. Atención, con mi once. Ojo. Así que vamos a empezar con el debate. Y en la primera vamos a conocer quién es el mejor arquero de esta fecha. Vicente. Vamos con el arco, y acá creo que no tengo pierde. Diego Melián. Sí. ¿A quién eligieron en el equipo del Perú? Bueno, voy a ir con un arquero que también mantuvo la Valle Invicta. En este caso, el arquero de Alianza Lima. Hablamos, por supuesto, de Ángelo Campos, que supo mantener su Valle Invicta y que es típico de un arquero de equipo grande. Tal vez no lo exigen tanto por partido, porque defensivamente Alianza está muy bien. Pero responde. Cada vez que tiene alguna situación de gol, él está metido en el partido. Y eso lo hace un arquero de equipo grande. Esa es la importancia de ser arquero de equipo grande. No te van a llegar tantas veces, pero cuando te llegan, hay que responder. Y me parece que Ángelo Campos lo viene demostrando y lo demostró, por supuesto, el fin de semana en la victoria contra Cuba. Muy bien. Vuelvemos con usted, señor director. Ah, antes de aclarar que la portátil tarde, pero ha llegado. Sí, tarde, pero llegó. Gracias. Creo que están presumiendo que van a perder. No sé. A ver, vamos, porque el mejor arquero de esta fecha número 11 en la fase 2 es, y aquí sí, para mí, indiscutiblemente, el señor... ¡Bien! ...de Deportivo Municipal. Y tiene que ceder, Maxi, no me digas que no. No, la verdad, la verdad, hay que reconocer que lo de Melián fue muy bueno contra Universitario Deportes. Muy bien, vamos ahora con la parte defensiva. Lateral izquierdo de la fecha. ¿Quién es? Ha habido cierta paridad, pero elegimos a un jugador que estuvo primero de central y después todo el segundo tiempo de lateral por izquierda. Nos referimos a José Bolívar, lateral izquierdo del Sport Boys. Primero, una asistencia de gol para el pillín del gol, justamente Joao Villamarín Marque, para la escuadra portilla. Hace una pared previa con Ramírez, desdobla, pase de gol. El jugador tiene el jugador con más pases en el Bois, o sea, la pelota pasó más por Bolívar. De 49 pases, 39 acertados, hablamos de un 79.6% el promedio de eficiencia. Cuatro centros hizo en el partido, tres recuperaciones del balón, un despeje. Y de cinco disputas de pelota, ganó el 60%. Bolívar, por su asistencia además, tiene que estar en el 11. Muy bien, Maxi, cuéntanos, ¿qué es la opción? Bueno, voy a ir con uno de los hombres más importantes que estuvo, la victoria de Sporting Cristal. Porque Sporting Cristal ganó, golió, gustó, que es algo reiterado que viene sucediendo fecha a fecha. Pero fue muy importante en ataque quien, Nilsson Loyola, ¿no? Nilsson Loyola, ¿por qué? Porque es cierto, tal vez UTC no atacó tanto, pero hay que reconocer, por supuesto, también, de que tuvo mucho protagonismo en ataque. Y en ese protagonismo, para mí, dio la asistencia de la fecha. Porque Bolívar puso un pase de gol, pero la asistencia de la fecha, sin ninguna duda, la dio Nilsson Loyola, con ese taco espectacular, para dejarlo mano a mano a Cristófer González y poner en ese momento el 3 a 0 para Sporting Cristal. Nilsson Loyola, el lateral izquierdo de la fecha, tiene que estar en el 11. Muy bien, señor director, vamos rapidísimo con usted. Porque vamos a ver, a continuación, quién es el mejor lateral izquierdo de esta jornada. Y esta vez voy a darle la derecha a, vamos, los números... ¡Nilsson Loyola, señor! ¡El equipo de hoy Perú se emocionó por anticipado, Vicente! Ve un tinte del señor Cordero, un tinte de Cordero ahí. No, no empiecen, por favor, Vicente Cinello. Con los defensas centrales, así que vamos entonces con el defensa central por izquierda, Vicente. Carlita, si no eliges este central, creo que voy planeando irme. Claudio Torrejón, tiene que estar en el 11 ideal. Primero, el jugador con más despejes de todos los equipos de la fecha. 11 despejes, y eso es lo que tiene que hacer un central. Despejar el balón con el pie o con la cabeza. Bloqueó tres remates en el gol del rival. Cuatro recuperaciones de balón, dos entradas, una intersección. De 18 pases, acertó 16. O sea, tiene buena salida con la pelota en los pies. 88.9, su precisión en el pase. Y además, ganó de ocho duelos de disputa de balón, ganó siete. Hablamos de un 87.1% y de tres duelos aéreos ganó el 66.7. Tiene que estar Claudio Torrejón en el 11 ideal. A ver, vamos con el equipo del Perú, Max. Bueno, en esta oportunidad, como dice Vicente Cineros, con aroma a café. Saguero central de Sport Guancayo que ganó y que necesitaba ganar después de algún tiempo. Es justamente el colombiano Jimmy Baloyes. Importante en salida, importante en los duelos aéreos, muy importante en los cruces. Es fundamental en la saga central de Sport Guancayo que necesitaba ganar en un duelo que comprometía a Sport Guancayo y a la Universidad San Martín. Y que le permitió ahora a Sport Guancayo superar a la San Martín en la tabla del acumulado. Importantísimo lo de Jimmy Baloyes. El baluarte de la defensa de Guancayo. Muy bien, vamos entonces con la decisión. El mejor defensa central por izquierda en esta fecha, voy con... ¡Gio! ¡No, no, no, no! De Sport Guancayo. Volvió a reducir. Volvió a reducir. Está bien, no voy a bailar como Shakira. El señor Cordero relató el partido del Bois. Lo relató. ¿Qué vio, Cordero? ¿Qué viste? Y lo comenté, además. Y tú lo comentaste. Y le volvente. Va la influencia. Increíble. La figura fue Torrejón. La figura fue Torrejón. Defensa central por derecha. Vamos, Vicente. Voy acomodando mis papeles, discúlpame. Ahí está. ¿Le ayudo? Vamos entonces con el central por derecha. Es Víctor Balta. A ver, Balta tiene que estar, ¿ah? Porque tienes un gol, un gol. Escucha bien, producción. Tiene un gol y una asistencia de gol para Hugo Ángeles. De dos remates a puerta, un gol. Cuatro recuperaciones de balón, dos intersecciones, cuatro despejes. De 31 pases, acertó 26. O sea, también tiene pases de salida, un 83.9%. De seis disputas de balón, ganó el 66%. Y de cinco duelos aéreos, de cinco ganó cuatro, el 80%. Con estos números. Y si un central hace un gol y una asistencia de gol, tiene que estar, pues, en el once ideal. Muy bien. Buenos números. Está para defender igual. Está para defender igual. Vamos, Maxi. Defiéndase, defiéndase. Bueno, voy a ir con un hombre de selección. Y que, la verdad, viene pasando por un buen momento. Más allá que su equipo, tal vez, no consigue la victoria. Pero él es muy importante para mantener el arco en cero. De quien hablo, de Renzo Garcés. Quien, además, fue elegido como figura del compromiso por el señor Vicente Cisneros. Un central que es muy atento en los cruces. Que tiene muy buena salida con balón dominado. Tal vez, el mejor central con balón dominado saliendo en la Liga 1, Benchon, es Renzo Garcés. Y para mí, fue la figura. No solo el compromiso, sino, por supuesto, de uno de los centrales en esta jornada. Tiene que estar Renzo Garcés con salida muy limpia. Me hace acordar a mí. Cuando sale. Dios mío. Me hace acordar a mí. Yo salgo. Yo salgo. Ahí lo estoy empezando a dudar. Habla femado. Voy a preguntar arriba. Es una habla femal. Para los dudos que hay en el comentario. Usted lo eligió. El mejor respecto al central. No, usted lo que tú digas que juegas bien. Por derecha. Tengo buena salida, pero por la noche. Pero no se compara. Tengo buena salida, pero por la noche. A ver. Bien. Bien. De Sport Huancayo. Muy buenos números. Mira, la pareja central de Sport Huancayo. Así que, vamos bien. Pero, tiene que disculparlo a todos. Increíble. Vamos. Mejor lateral por derecha, Vicente. Debe ser hoy el mejor lateral volante derecho de la segunda fase. Oli y Mora. No lo quisieron elegir la semana pasada. Espero que esta vez mi voto sea importante. Dos remates directos a portería. Una asistencia a chance de gol que desperdició Marco Aldair Rodríguez. De 39 pases. Afertó 31. 79.5%. Dos centros. Y además recuperó siete balones en el partido. Cinco entradas. Mora. El mejor lateral volante del campeonato. Tiene que estar en el oncida. Epa. Se mandó con todo el campeonato. Muy bien. Vamos, Maxi. Bueno, voy a ir otra vez con un hombre de Sporting Cristal. Voy a ir con Gilmar Lora. Que fue muy importante en ofensiva. Al igual que Nelson Loyola, todo el tiempo fueron opción. Fueron alternativa en el ataque de Sporting Cristal. Y estamos jugando con línea de cuatro. Hay que avisarle a Vicente. Y con línea de cuatro, no hay lateral volante. Hay lateral. Y el lateral, de la fecha, tiene que ser Gilmar Lora. Con una asistencia, por supuesto, para el cabezazo. Y el gol de Marco Riquelme. Que para mí, Lora, en línea de cuatro, en línea de cinco, podemos discutirlo de Mora. En línea de cuatro, tiene que ser Gilmar Lora. Bueno, suelta unas risas aquí espectaculares. Acá, acá, cuando se acomoda, no hay ciudad. Vamos. Señor director, vamos. Porque el mejor lateral hecho de esta fecha once. Sí, señor. Gilmar Lora. Gilmar Lora. Voy a darle a la derecha al equipo Gol Perú. Vamos a ir rapidísimo a la pausa comercial y volvemos para conocer cómo queda esa media cancha en el once ideal. Los gérmenes son cada vez más fuertes. La fórmula de redoxón total combina la vitamina C y el zinc con la vitamina D, ofreciendo triple protección para ayudar a fortalecer tu sistema inmune. Si pides redoxón total, que te lo den. Y para los niños, redoxitos total. Cada pitazo final es una invitación al análisis y al debate. Caímos en un juego intrascendente. No se lo hace al hincha, se lo está haciendo a alguien. Me preocupó mucho que se rifara en la pelota. Aquí nos juntamos y le damos tiempo extra a la polémica, al debate y a los protagonistas de nuestro fútbol. Reapareció hoy, volvió y anotó el gol de la victoria en un partido incómodo. Tiempo extra. Los esperamos este domingo, inmediatamente después del Sporting Cristal Alianza Universidad de Huánuco, en tiempo extra, con lo mejor de la jornada 13 de la Liga 1 Betson por Gol Perú. Ya sabe, debate, polémicas y las imágenes que verá solo aquí, en tiempo extra, por Gol Perú. La Academia viene a ritmo arrollador y sale en busca de su tercer triunfo consecutivo en la Liga 1 Betson. Pero el rojo matador lleva seis partidos invicto y va por una nueva victoria. Municipal, Sport Huancayo, con la narración de Jaime Guerrero y los comentarios de Julián Fernández. Jueves 23, 10 AM y solo por Gol, Perú, el canal del fútbol. Betson, Movistar, Inca Bet, Gatorade, Dorado Bet, Bet Cris. Vamos ahora a discutir cómo se va armando las medias a cancha. Ya celebra por adelantado, no puedo creerlo. Y recién vamos en el segundo bloque del programa. Así que empezamos. Volante ofensivo por izquierda. A ver, los números, Vicente. A ver, sé que ahora, cuando el tinte es celeste, puede influenciar en el productor. Irving Ávila, el otro día lo dejaron fuera de manera injusta. Y Ávila me llamó y me reclamó. Vicente, ¿qué pasa? Dos goles nuevamente. Dobleteó como la vez pasada. Dos goles. Además de dos remates directos a portería. De 48 pases, acertó 42. 87.5 su promedio de eficiencia en el pase. Metió cuatro centros y además recuperó cuatro balones. Irving Ávila. Y en 11 disputas ganó el 63.6%. Ávila, sí o sí, 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 en el 11 de ayer. Me veo convencido, pero a ver, Maxi, ¿quién es la opción? Para mí con una de las figuras de la fecha muy importante en el triunfo vital de Deportivo Municipal. Hablo del primo de Maxi, pero no de este Maxi, sino de Maxi el bueno, de Maxi Rodríguez. Alexis Rodríguez, partidazo para mí. Un dolor de cabeza para la defensa de Universitario Deportes, marcando además un gol muy importante, el gol que abría el marcador para Deportivo Municipal. Y realmente fue intratable, por derecha, por izquierda, aparecía por un lado, aparecía por el otro, lo cortaban con falta. Consiguió amonestaciones para mí, lo de Alexis Rodríguez indiscutido, por además lo que significa el rival, por lo que significa este triunfo para Deportivo Municipal. No le quiero restar mérito a Sport y Cristal, pero hizo seis goles. Este partido era contra Universitario, donde los goles me parece que tienen otro valor. Hay que reconocer eso de Alexis Rodríguez. Muy bien. Goles que pesan. Muy bien, ya escuché los argumentos. Doblete, 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 en una victoria de seis goles. Vamos a continuación con el mejor volante ofensivo por izquierda de esta fecha. El gol que abrió el partido. ¡Bien! El ganador de Sporting Cristal. ¡Bien! Acá sí le voy a dar la derecha a los números de Vicente. Tengo uno en mi barra también, está ahí en mi quitón. Por fin, después de cuantos de ediciones apareció algo en la puerta. Aplausos a todos y a todos. Agullo. A ver, volante del sectoral por izquierda. Son pocos perazones. Bueno, como el tinte se ha vuelto celeste, yo creo que no lo pueden dejar fuera a Christopher González, que hoy debe ser incluso, si no es el mejor jugador de la segunda fase, pega en el palo. Un gol. Dos asistencias de gol. Y además participó en el primer gol, en donde el previa asistencia de gol de él para que pivotee Chávez y marque Ávila. Mira, cuatro remates, dos directos de los pases, es el jugador con mejor promedio de pase, 50 pases, 45 acertados, 90% de precisión, nueve centros, ocho recuperaciones de pelota y seis disputas ganó desde el 26%. Con estos números, canchita, no puedes quedar fuera del once. Sería inaudito, sería un pecado mortal si lo dejas fuera. Uy, por Dios, me mete presión de esa manera, porque aquí creo que la tienes complicada, Maxi, ¿ah? A ver, vamos. Bueno, voy a ir con el goleador de Cienciano. Uno dice goleador que juega de nueve, no. Juega de volante en el medio campo de Cienciano. Un jugador importantísimo de los mejores, me parece, no solo de Cienciano, sino en el año por regularidad hombre de selección, Abdiel Ayarsa, con una naturalidad pisararia, con una naturalidad que por momentos parece que juega en centro delantero. Tiene un recorrido muy importante y terminaba marcando en ese momento, después del pase de Rachel García, el empate transitorio para Cienciano del Cusco. Para mí, Abdiel Ayarsa tiene que estar en el once ideal. Volante de primera línea con gol y siempre, esto no es una casualidad, no es que apareció ahí porque justo estaba parado ahí y la pelota le cayó a la cabeza. Él va a buscar, él ataca el espacio, él ataca la pelota y ponía el uno a uno. Abdiel Ayarsa tiene que estar en el once ideal. Muy bien, vamos señor director con usted, rapidísimo, porque el mejor volante central por izquierda de esta jornada. ¡Bien! ¡Bien! Ocho goles, seis asistencias en lo que va. Le voy a decir a la producción, que no se note. Que no se note a la producción. Así empieza cuando ya está suficiente que están perdiendo. Increíble. Volteamos el partido. Mejor volante central por derecha. A ver, Luis. Ahora sí, ya contento, bailando, volvemos el partido. Vamos, Bayón, Bayón. Josevir Bayón. 12 recuperaciones de pelota. El jugador clave en el equilibrio de Alianza Lima. Interfectó dos pases, tres despejes, cuatro entradas. A ver, en Alianza la pelota pasó por Bayón. El que más pases tuvo, 56 pases, 52 afertados. Así como Canchita, 92.9% de su precisión en el pase. Y de 15 disputas ganó el 53%. Bayón, el equilibrio de Alianza tiene que estar en el oncider. A ver, Maxi, ¿quién es la opción para el equipo golper? Bueno, aprovechando la tendencia celeste, voy a ir rápidamente con Horacio Calcaterra. ¿Por qué Horacio Calcaterra? Porque primero marcó un golazo a la salida de un tiro de esquina. Le daba la tranquilidad es por tiltal. Se ponía 2 a 0. Muy importante en cuanto al recorrido. Capitán, referente. Me parece que lo de Horacio Calcaterra no es de hoy, sino que viene siendo sostenido, por supuesto. Hombre clave en el once ideal de Roberto Mosquera. Y aparte con esta naturalidad de poder convertir en cristal, hacen gol todos. Y Horacio Calcaterra es uno de esos volantes que, como decíamos de ayer ya, pisa su área y pisa también el área rival. Y además marcó un golazo. Horacio Calcaterra tiene que estar en el once ideal. Muy bien. Ya escuché entonces los argumentos de ambos. Aquí también ha sido difícil, la verdad. Calca, calca, calca. Pero voy a darle a la derecha como mejor volante central. Por favor, Horacio Calcaterra, calca. Qué injustos son compañeros. Por favor, qué injustos compañeros. Volante ofensivo por derecha, Vicente. A ver, si estos números no lo convencen a la producción, nos vamos. Raciel García de Cienciano. A ver, se anotó un golazo. Pero no solamente tiene que ver el golazo de García. Fuera de hora, ¿no? Hablamos. Cuatro remates, dos directos, una asistencia de gol para Garza. O sea, tienes un gol y una asistencia de gol. Seis asistencias a chance de gol. El jugador que más pases para gol dio a sus compañeros en toda la fecha. Lo que pasa es que los demás no convierten. De nueve disputas ganó el 55.6%. Y es el jugador con más pases de la fecha. O sea, que más pasó el balón al compañero en la fecha. Son de 86 pases. Se perdió ese 26%. 76.7% es el promedio de eficiencia. 11 centros. Y además, siendo un creativo, recuperó 7 balones. Con estos números, Raciel no los puede dejar fuera de los cielos. Tan buenos números que a Toni lo veo apuntando. Se está metido, Toni. Y un aplauso. Max, vamos contigo. Se está quedando dormido por la hora. A ver, ¿quién tiene que estar para mí en el once ideal? Un hombre de Binacional. Binacional no la pasa bien. Pero un hombre que se ha convertido en hombre clave para el profesor de ello es Mario Palomino. Que además marcó un golazo. Marcó un verdadero golazo en esta jornada. Y tengo un dato estadístico, además, para compartir. Porque ha marcado tres goles en el año. Los tres goles que ha marcado son los tres fuera del área. Tiene muy buena pegada Mario Palomino. Y además, no solo que marcó un golazo. Lo hizo con su pierna menos hábil. Porque él se saca al hombre con pierna derecha y termina definiendo de pierna izquierda. Inatajable para el Pato Álvarez. Para mí, lo de Mario Palomino. Tiene que estar en el once ideal de todas maneras. El equipo, lamentablemente para él, no lo acompaña. Pero él juega muy bien. Muy bien. Vamos rápidamente con usted, señor director. Porque también aquí está difícil, ¿eh? Pero el mejor volante ofensivo por derecha es... ¡Bien! El cienciero del Cusco, Rafli García. Y para mí, de los mejores goles de la fecha, ojo, ¿eh? ¿Cuál es la propuesta con la producción? ¿Un almuerzo? Nada. No. Acá estoy legal. Vamos mejor a la pausa comercial. Y volvemos también para conocer a los delanteros de la fecha. Tengo que amenazar que me voy a ir también. Tengo que amenazar que me voy a ir. Por favor, quédese que el debate continúa. Ya volvemos. Sobre fútbol se puede discutir mucho. Puso el cuerpo correctamente, utilizó la técnica de pie y la memoria. Ojalá la nueva diligencia valore el esfuerzo que están haciendo. No hay un solo futbolista en el planeta Tierra que sea más importante que un club. Pero siempre será un tema que nos une. Y aunque cada uno tiene una opinión distinta, lo hacemos para llevarte las 10 noticias más importantes del día. 10 por 10, de lunes a viernes a las 10 de la noche. Y solo por gol, Perú, el canal del fútbol. El delfín no deja de sumar puntos en su lucha por seguir escalando en la tabla. Y esta vez va por un triunfo. Pero el poderoso del sur tiene claro que necesita volver a la senda de la victoria para recuperar posiciones en la Liga 1 Betson. Cantolao, binacional. Con la narración de Giancarlo Granda y los comentarios de Vicente Cisneros. Jueves 23, una PM. Y solo por gol, Perú, el canal del fútbol. Betson. Movistar. Incabet. Gatorade. Dorado Bet. Betcris. Los mejores goles del fútbol mundial en un recuento exclusivo para ti. Gol Replay. Por gol, Perú, el canal del fútbol. Amigos, continuamos con el debate del once ideal. Vicente, que está bailando. No sé si es por la hora. Es la hora, es la hora que le viene. O es porque ya se siente ganador. Vamos a cambiar el horario, me parece. Creo que sí, ¿ah? Creo que sí le está gustando. Así no lo veo en tiempo extra. No sabemos que está bailando, pero algo baila. Vamos. Entonces, con el mejor delantero por izquierda, Vicente. No vamos a Paraguay. Tereré, ¿no? Lo que toman en Paraguay. Roberto Velar tiene que estar en el once ideal. Fue la figura del municipal en la victoria sobre la U. Un gol de penal, pero bien ejecutado. Yo siempre discuto. El hombre dice que es derecho, pero el penal lo hace de zurda. El pase de asistencia de gol para Alexis Rodríguez también lo hace de zurda. Y eso no se discute. Maneja los dos perfiles. Importante la victoria en la participación en los dos goles. De 28 pases ofertó 17, 60.7% de su primera eficiencia. Tres asistencias de la chance de gol que sus compañeros desperdiciaron. Además, recuperó tres balones. De disputas, de 17 disputas, ganó el 41%. O Velar, por su influencia en la victoria de Muña ante la U, tiene que estar sí o sí en el once ideal. Maneja muy bien ambos perfiles, Roberto Velar. Maxi, ¿quién es la opción? Delantero o por izquierda. Me vas a acordar a mí, ¿no, Velar? Maneja bien los dos perfiles. Pero, bueno, vamos a ir con, para mí, uno de los delanteros más importantes del torneo por la situación de su equipo. La situación de su equipo es complicada. Alianza Atlético está peleando por quedarse en la categoría, por no descender. Y el hombre que aparece siempre con goles importantes y para intentar salvar a Alianza Atlético, que va a dar la pelea hasta el final, es Víctor Perlaza. No sé qué suceda con Alianza Atlético, pero estoy seguro que Víctor Perlaza va a continuar el próximo año en la Liga 1, Benjón. El hombre gol marcó un doblete, primero de cabeza y después con una buena ejecución de penal. En un partido con mucha polémica, además, porque el empate fue pasado, el tiempo ha añadido, pero de Perlaza es fecha tras fecha. El hombre gol de Alianza Atlético, un equipo que pelea por la permanencia, no tiene tanto volumen y cuando genera situaciones hay que aprovecharlas. Eso hace Víctor Perlaza. Muy bien, vamos rápidamente con usted, señor director, porque esta ha sido una jornada importante para los delanteros. Vamos, el mejor delantero por izquierda es... ¡Víctor Perlaza! ¡Sí, señor! ¡No! El alianza Atlético, Benjón, el doblete más Míxico para estar en el once ideal. Vamos, el mejor delantero por derecha. Aquí definimos las cosas, aquí lo definimos, vamos. Si no sale este jugador, renuncio al once ideal. Tiene que estar el mejor jugador de la fecha, Hernán Barcos, el pirata Barcos. Dos goles, dos goles, además de tres remates directos, marca dos goles, cuatro asistencias a chance de gol que sus compañeros desperdiciaron, de 37 pases, 26 acertados, 70.3, es un buen promedio para un nueve, deficiencia en el pase. No solamente ataca y está en todas las llegadas alianzas y marca dos goles. Cinco despejes, señor, cinco despejes, o sea, defensivamente, y cuatro recuperaciones de balón, también colabora. De 15 disputas, ganó el 53%. Y de ocho duelos aéreos, ganó el 75%. Barcos, el mejor delantero y además el mejor jugador de la fecha, tiene que estar, sí, 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 de que lo hiciera. Muy bien, vamos a conocer el mejor delantero por derecha. Maxi, ¿qué nos dice el equipo golpe? No voy a desconocer la importancia de Barcos, pero también es muy importante un hombre que entra del banco y que le da la posibilidad de empatar un partido muy complicado a Bois. Es el goleador del Bois, uno de los delanteros que más le gusta al señor Vicente Cisnero, el pillín del gol. Joao Villamarín, que terminaba poniéndole empate transitorio siempre que entra, entra bien. Es importante tener un as bajo la manga. Y eso tiene el Bois en su goleador, porque es además el goleador que tiene el Bois en la fase 2, Joao Villamarín, el pillín del gol. Y que aparte, esta victoria le permite al Bois hoy estar en puesto de clasificación internacional después de muchísimo tiempo con los goles de Joao Villamarín. Hay que darle la relevancia que tiene. No marcó un doblete, marcó uno, pero importantísimo para los intereses del Bois que se quiere meter a una sudamericana. Muy bien, ha sido jornada importante para los delanteros, sí, pero tengo ya la decisión, señor director, porque aquí vamos a definir todo. Ojo, el mejor delantero derecho de la fecha, el Pirata, Marcos, otra vez, alcanza Lima. ¡Gatamos! Hoy han ganado los números de Vicente. ¿Te puso a bailar antes de...? El otro día perdí y le di la mano. Un abrazo, un abrazo. Te reúnozco la victoria. Muy bien. Vamos a revisar el once y darle la fecha. Empezamos en el arco con Diego Melián, la línea de cuatro. Arrancamos por izquierda y derecha. Nilsson Loyola, de Sporting Cristal. Jimmy Valoyes, la dupla central es de Huancayo, ¿no? Junto a Víctor Balta. Y por derecha, el lateral también de Sporting Cristal, Girmar Lorenz. La mitad de la cancha, Ávila con dos goles por izquierda. Cristóbal González con muy buenos números como medio central izquierdo. Calcaterra también hizo un buen gol. Nos vamos con Raciel García, una de las figuras de la fecha, por derecha. Muy bien. Y en cuanto a los delanteros, por izquierda, Víctor Perlaza y delantero por derecha, el pirata Hernán Barcos. Vamos a seguir revisando lo mejor de esta jornada y a continuación, el mejor gol de esta fecha número... Para mí el de Raciel. A ver. Sí. Sí, golazo. Acertamos, golazo. Hay que verlo, golazo. Qué golazo, Raciel. En el último minuto hay que pegarle así. El de Cana también es muy bonito. Pero creo que este tiene un poquito más de grado de dificultad. Sí. Aparte, el minuto es muy importante. Claro, el momento. Igual controla, pero ¿dónde la pone? No, es un golazo. ¿Dónde la pone? Nada que hacer. Tiene su defensa parado en el arco y el arquero y no llega. Muy bien. El mejor jugador de esta jornada. Cuéntenos. ¿Quién es? Hernán Barcos es el elegido. Tiene dos goles. Participa en la mayoría de ataques de Alianza Lima. Muy influyente en la forma de jugar. No solamente es un goleador, como demostró el otro día con dos goles, sino también participa en el juego de elaboración de Alianza. Lo voy explicando muy bien en el por qué de Vicente en tiempo extra. Muy bien. ¿Voy? Pirata, pues, pirata. Vamos, la agenda gol perú. Bien, el miércoles a las 10 de la mañana, lo que será el inicio, por supuesto, de la jornada con el Bois, Cusco. Partido importantísimo para Cusco, que viene muy mal. Hay previa de una hora, ¿no? Hecha. Muy bien. A la una de la tarde, Alianza Lima ante Melgar de Arequipa. A las 3 y 15, Cristal, que le sigue los pasos a la Alianza, enfrenta al Manucci, que quiere entrar a una Copa Libertadores de América. Seguimos con Código Fútbol, 5.30. Mañana, 5.30 estoy ahí, con el retorno también de Milena Merino, por supuesto. Ya volvió desde lunes. Ya está Milena Merino con nosotros, estuvo un tiempo extra, la vi, por supuesto, también. Exacto. Y Jorge Quise. Siempre. Muy bien. Gol Perú Noticias. Me dicen que hay una novedad, Gol Perú Noticias, ¿no? Está usted desde lunes. Sí, vamos, mi cara. Muy bien. La voy a ver. Gol Replay con Julián Fernández, estreno 8 y 30 de la noche. 10 por 10 a las 10 de la noche, como siempre, con Caro, con Sergio y con Giancarlo Grande. Y tenemos también Futbología, que estrena este miércoles, ya lo saben, 11 de la noche. Hay que ser habitual este horario, ¿eh? ¿Sí? 11, lo veo motivado. Para ganar, para ganar. Perfecto. Han ganado los números de Vicente en esta jornada de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Chao. 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 y